¿Qué número multiplicado por 1 medio da 2 quintos? Bien, en este caso, como tenemos abajo iguales, los podemos obviar, siempre que sean iguales. Ahora es como si fuera, ¿qué número multiplicado por 1 da 5? Obviamente por 5, ¿verdad? Así que el número es el 5. Respuesta, si no fueran iguales, tendríamos que hacer una ecuación como... Para eso hay videos acá en las pantallas finales, así que aprovechalos.